Es la nueva edición del Diccionario de la Academia de la Lengua Española con casi 100.000 artículos y 200.000 acepciones. Elaborada en colaboración con 22 Academias de la Lengua Española, incluirá palabras que son de amplia utilización entre los hablantes, términos como tweet, hacker, milionista, precuela, cameo o dron. Lo difícil es saber cuándo una palabra ya ha alcanzado el nivel de generalización suficiente como para que su presencia en el diccionario no desentone o no vaya a ocurrir que a los pocos meses incluso casi desaparezca o caigan desuso. Una cuestión que ocupa también a la Academia de la Lengua Vasca Euskal Tzendía. En el 2016 publicará la segunda edición de su diccionario con 43.000 acepciones, para lo que examina ya las novedades que aportan al lésico los medios de comunicación. Eta orain datos barrekuntzak. Orain harigara en su senereo yekustenetaniku, nire usted, oka respaldimado, nire ritxizamen dipio urtea novedade andiak ikusiko dira. Pero en esta adekuación, ¿qué camino ha de tomar el Euskara? Inguruko iskuntzak, iskuntzak cultuak hartu behar ditugula, baina estugula inolazere bastartu behar guk geures daukagun indarra, hoiek sortua dizateko. Novedades que dentro de dos años se verán en la edición ampliada y mejorada del diccionario que publicará Euskal Tzendía.